Y quiero decirte que hoy no sé qué tan relajado viniste, Antonio, pero claro, contar con Antonio en vivo para preguntar. Esos eran, chicos, para los que se suman abiertamente, la chance de poder preguntar acerca de lo que quieran, ¿no? Y con las herramientas que maneja Antonio, ver si les podemos dar una mano con las cosas que pasan en la vida de cada una de las personas, ¿no? Que se suman a alguna pregunta. Exactamente. Que, por cierto, se pueden sumar al vivo, link.antonio por Selly Piusi. Estamos en vivo, estamos en la nueva Play también, así que ya lo pueden hacer por WhatsApp o en el vivo de Antonio también pasarnos las preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, yo te digo, en la semana se juntaron muchas. No sé si querés arrancar, sé que en tus redes también hay un montón, más las que tengamos ahora. Hay un montón. Yo estuve viendo un montón de preguntas en mi Instagram, así que, bueno, arranquemos. Bueno, quiero arrancar con una, si me permitís, que tiene que ver, hoy a la mañana justo me mandaron dos personas y hablábamos de eso, que tenía que ver con los ataques de pánico. O sea, es que es un tema que pasa mucho, que se le puede pasar a cualquiera el ataque de pánico. Y si eso tiene un tratamiento, que son los ataques de pánico o ansiedad, ¿es lo mismo ataque de pánico o ansiedad? ¿Tiene tratamiento? ¿Cómo es eso? Los ataques de pánico no solo tienen tratamiento, sino que tienen un tratamiento de muy buen pronóstico, siempre y cuando se lo atienda con una perspectiva cognitivo-conductual, que es la perspectiva que ha demostrado tener mejor eficacia dentro del tratamiento de los trastornos de ansiedad. Es un trastorno que, cuando no se lo atiende, genera realmente un sufrimiento muy significativo y que se va volviendo discapacitante para la persona. Y por eso es muy importante agarrarlo lo antes posible. Cuando la persona ya ha tenido algún ataque de pánico, es importante que tenga una ayuda psicoterapéutica adecuada. Digo psicoterapéutica porque no es un trastorno que requiera de medicación, sino que la psicoterapia en sí misma tiene efectos muy positivos y la persona no tiene necesidad de tomar psicofármacos. Entonces, quienes tengan ese tipo de trastorno, que consulten a un psicólogo preferentemente con perspectiva cognitivo-conductual. Perfecto. ¿Le puede pasar a cualquiera? A cualquiera le puede pasar tener un ataque de pánico. Algunas personas tienen mayor predisposición a desarrollar este tipo de trastornos por ser personas más inestables emocionalmente, más ansiosas. Personas que atraviesen situaciones particularmente estresantes, que van acumulándose y en algún momento generan algún tipo de síntoma. Exactamente. Bueno, ojalá que hayamos podido responder. Esto era de Leo y de Elsa, que hoy en la mañana escribieron en el programa de la mañana y ya te he acordado. Bien. Bien. Bianca dice, la ex de mi novio, con quien estoy hace dos años en pareja y más de un año conviviendo, siempre está molestando, aun cuando está bloqueada de todas las redes. Siempre consigue algún teléfono para llamarlo o escribirle, aun cuando ella tiene pareja. Ignorarla no ha funcionado. ¿Qué se puede hacer, Antonio? Me parece que no mucho se puede hacer. O las cosas que se pueden hacer con eso, en general, no las recomendaría. Porque se me ocurren alguna serie de cosas que se pueden hacer, pero que realmente no creo que tengan un buen resultado. Realmente creo que desde lo psicológico, lo mejor que puede hacer esta persona es concentrarse en su pareja, ¿sí? De alguna manera podemos pensar... Pero está ahí dando vueltas, molesto. Siempre hay alguien ahí dando vueltas, ¿sí? Entonces, me parece que lo importante cuando nosotros estamos en pareja es que en vez de concentrarnos en las amenazas que hay de terceros, nos concentremos en fortalecer nuestra pareja. No nos concentremos en las amenazas, nos concentremos en los recursos que la pareja necesita tener para poder enfrentar bien esas amenazas. Al fin y al cabo, así como se dice ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿sí? Yo podría... Podríamos hacer una versión del ladran Sancho que es hay personas revoloteando sobre tu pareja, señal que es atractiva, ¿sí? Señal que estás con alguien valioso. Así que, en general, cuanto más valioso es una persona, suele tener más personas revoloteando. Así que, a veces revolotea una ex, a veces revolotea una persona que trabaja con tu pareja, a veces revolotea... Siempre va a ir a alguien. Exactamente. Se va a cansar ese otro, en algún momento se cansa, ¿no? De revolotear. Ah, bueno, depende cuán patológico sea. Cuán obsesivo, claro. Claro, depende cuán obsesivo y patológico sea. Realmente hay personas que después de 10 años siguen sosteniendo algo que no existe y prescribió. Así que, yo no lo sé eso. Yo lo que sí sé es en dónde tenemos que poner nuestra atención. Nuestra atención tenemos que ponerla en nuestra pareja. Y nuestra atención no tenemos que ponerla en los terceros que amenazan, ¿sí? La tenemos que poner en nuestra pareja. Me encanta. ¿Cómo soltar un vínculo... Vos decime basta, ¿eh? Porque te vamos a atormentar. ¿Cómo soltar un vínculo con él, aunque tenga contacto cero? ¿Qué hago? A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo soltar un vínculo con él, aunque tenga contacto cero? El vínculo es importante soltarlo desde nuestra mente. Es importante soltarlo desde no rumiar sobre esa persona. El vínculo hay que soltarlo cuando los pensamientos sobre esta persona aparecen en nuestra mente. Y nosotros tendemos a quedarnos enfrascados en ese pensamiento, dándole a esta persona nuestra energía y nuestro tiempo. Y ahí es donde la batalla esta tenemos que ganarla. La batalla la ganamos en nuestra mente. Haciendo que cada vez que aparece un pensamiento sobre esta persona con la que ya no estás, vos te hagas esta pregunta, que es, ¿me sirve pensar en él o en ella? ¿Tiene sentido tenerlo en mi cabeza? Ya está. Esto quedó atrás. Eso te va a funcionar para que en ese momento vos no te quedes rumiando sobre esa persona. Pero no te va a funcionar para que no aparezca nuevamente ese pensamiento. Cuando aparezca en algún momento nuevamente ese pensamiento, es muy importante que vos otra vez tengas la disciplina de decirte, a mí no me sirve volver a pensar en esta persona. Yo tengo que concentrarme en mi presente. Y esta persona quedó atrás. Y ocupar tu tiempo. Siempre tenemos que tener la mente ocupada en algo. La mente que no está ocupada es una mente peligrosa. Bien. Nos vamos al estudio. Bueno, esto aquí no le pasó alguna vez, ¿no? ¿Qué hago cuando no tengo ganas de estudiar? Cuando no tengo ganas de estudiar, tengo que hacer lo mismo que cuando tengo ganas de estudiar. Que es estudiar. Porque para estudiar no importan las ganas. De hecho, en general, nunca se tienen ganas de estudiar. No se estudia por ganas. Se estudia por una decisión consciente de que queremos ir hacia algún determinado lugar en nuestra vida y conseguir ciertos objetivos. Y en general, nuestra mente nunca tiene ganas de hacer esas cosas que son útiles para nosotros. La mente en general tiene ganas de hacer cosas que no nos llevan a lugares de progreso y lugares donde nosotros consigamos objetivos. Entonces, ¿qué hago cuando no tengo ganas de estudiar? Por supuesto, estudio. Me esfuerzo. Pongo voluntad. Porque las cosas que uno consigue en su vida las consigue por esfuerzo y por voluntad. No por ganas. ¿Es una cuestión de voluntad? Es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad. Es lo que decías en algún momento de ir al gimnasio. También hay evidencias de que tienen la parte del cerebro que se ocupa de la regulación emocional con un menor funcionamiento. Es decir, hipotónicas. La cara interna de la corteza prefrontal tiene un funcionamiento disminuido frente a personas que tienen un funcionamiento no agresivo. Es decir, que sí, las personas que tienen conductas agresivas y violentas su cerebro funciona distinto que las personas que no tienen conductas agresivas y violentas. Ahora bien, y esto es muy importante dejarlo presente. ¿Esto justifica a las personas que son agresivas y violentas hacerlo? No, claro que no la justifica. Pero sí explica que detrás de la agresividad y que detrás de la violencia no solo hay un factor psicológico, sino que también hay un factor orgánico. ¿Sí? Bien. ¿Hay una fórmula para...? Mirá que pregunta amplia. Quizás cuanto más claritos sean mejor, chicos. ¿Hay una fórmula para olvidar? El olvido de alguien siempre empieza en la aceptación de que algo se terminó. El gran problema del olvido está en que las personas muchas veces nos quedamos mucho tiempo demorados en no aceptar que algo se terminó por el dolor que eso nos provoca. En la medida en la que la persona acepta y tolera el dolor que la pérdida le genera empieza un proceso que tiene un fin. La persona no permite que el proceso se dé y que pueda olvidar a esta persona porque en primer lugar no acepta que esta persona ya no está en su vida. Y desde esa no aceptación es que no puede perdonar y no puede dejar atrás. Entonces, nosotros... Se aferra a los recuerdos como para sobrevivir, ¿no? Exactamente. Que uno no deja atrás. ¿Y por qué no deja atrás? En principio no deja atrás porque uno acepta que pasó lo que pasó y que a veces lo que pasó es dolorosísimo. A veces lo que te hicieron es dolorosísimo. Y bueno, dejarlo atrás es algo que se logra después de que uno asumió ese dolor tuvo el coraje de atravesar el dolor porque atravesar el dolor es un proceso que muchas veces tendemos a evitarlo. Lo evitamos mediante conductas adictivas. Tenemos un montón, un montón de escapes que nosotros podemos acudir para no encontrarnos con la experiencia dolorosa. Y la sociedad de consumo enseguida nos va a invitar a consumir un montón de cosas que anestesien ese dolor. Y eso lo que hace es debilitarte cada vez más. Entonces, ¿cómo dejar atrás? Primero, aceptando que las cosas no fueron como vos querías y tolerando ese dolor, aceptando la pérdida, aceptando la derrota. Y después de ahí, de a poquito, empieza a haber un proceso donde uno puede empezar a mirar al futuro. Puede empezar a mirar a otra persona. Y en algún momento de tanto mirar a otra persona, comienza una nueva historia. Y ahí en esa nueva historia se termina el círculo donde vos dejaste atrás al anterior. Lago dice, ¿se perdona una infidelidad o se esconde abajo de la alfombra? ¿Se puede perdonar? ¡Qué buena pregunta! Depende. Depende. Perdonar una infidelidad es algo que implica una decisión muy personal. ¿Sí? Seguro que esconder abajo de la alfombra es una muy mala idea. ¿Sí? Y en este proceso de si se perdona, hay de todo. Hay gente que nunca ha perdonado y ha seguido adelante. Hay gente que nunca ha perdonado y ha dejado esa relación. Y también hay gente que ha hecho un buen proceso interior y ha podido perdonar a su pareja. Lo que pasa es que la infidelidad tiene muchos matices. Y es muy complejo hablar de la infidelidad porque realmente depende mucho cómo fue esa infidelidad. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso para la persona que cometió la infidelidad y para la persona que es la víctima de la infidelidad? ¿Sí? Entonces, yo creo que en eso no hay una receta. Hay cosas que conocemos que se pueden hacer para que una pareja pueda superar una infidelidad e incluso salir fortalecida. Se puede, ¿no? Sí, en terapia de pareja se puede. Por supuesto que hace falta una buena terapia de pareja, hace falta colaboración de las dos personas, hace falta sinceridad, ¿sí? Hacen falta una serie de cosas. Pero claro que se puede. Se puede. Chicos, en 12 años de relación, Leo nos dice, en 12 años de relación con mi pareja dos veces, no pude poner límites a una tercera. Mentiras, abuso de confianza, deslealtad. ¿Cómo hago para no volver a cometer el mismo error? ¿Qué acción puedo llevar a cabo con eso? Toda infidelidad empieza cuando uno juega con fuego. Y lo primero que uno tiene que hacer para evitar una infidelidad es evitar jugar con fuego. Porque el límite en la infidelidad nunca se corre de una vez y de una manera abrupta. El límite se va corriendo de a poco. Se empieza siendo más comunicador o simpático con una persona con la que no se tiene trato. Se empieza a compartir cosas que no son necesarias de compartir dentro de un vínculo. Se empieza a pasar más tiempo del que se tenía que pasar. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde vos tenés cuenta que podés entrar en un terreno...? Exactamente. Si la persona lo que quiere es evitar cometer una infidelidad, no tiene que pensar que lo que tiene que no hacer es eso último que ocurre, que es el sexo. Lo que tiene que hacer es frenar mucho antes. Lo que tiene que hacer es no jugar con fuego. Pero, alejarse de aquello que es peligroso y que le puede llevar a una tentación muy grande de cometer la infidelidad. Perfecto. Estuve 16 años, dice Martín en el Instagram, con una mujer, tenemos hijos. Decidí separarme, pero no puedo romper el círculo vicioso de cada tanto vernos hijos de por medio. Ajá. ¿Cómo? Ajá, ajá, ajá. Cuando hay hijos, se complica el contacto cero. Sí, evidentemente, estas personas, digamos, lo que les ocurre es que habrán tenido suficientes motivos, ¿sí? Suficientes motivos para separarse, posiblemente de no llevarse bien. Pero, sin embargo, han mantenido una atracción muy fuerte. Y la atracción sexual es una fuerza que realmente moviliza y moviliza muchísimo, ¿sí? Lo que me parece peligroso de lo que cuenta nuestro oyente es que eso no da lugar al desarrollo y la construcción de otra relación que sea satisfactoria. Entonces, estas personas ni están construyendo el vínculo nuevamente, que sería una buena opción, quizás. Ni están construyendo un buen vínculo con otra persona. No va a ser ningún lado. Y si lo están construyendo, le están faltando el respeto, ¿sí? Entonces, el problema de eso es que se están quedando a medias tintas, ¿sí? Y que tienen que definirlo para un lado y para el otro. Y ser firmes en esa decisión. Eso es lo que pienso. ¿Por qué hago tanto énfasis muchas veces en los vínculos y personas narcisistas? Ah, ¿se refieren a por qué yo hago tanto énfasis? Ah, ok. ¿Por qué vos haces, claro? Yo hago mucho énfasis en las personas narcisistas por el simple motivo de que me he encontrado con la sorpresa desde que he empezado a hacer esto, con que muchas personas se han encontrado con necesidad de ayuda al respecto de esto. La verdad es que cuando yo empecé a hacer este trabajo de difusión de la psicología, lo que tenía claro es que me parecía valioso poder ayudar a personas que no tienen acceso a una ayuda psicoterapéutica. Y me daba la impresión de que eso que pasaba en mi consultorio y que yo le estaba diciendo y que le servía a una persona, yo podía hacer algo para que en vez de servirle a una persona le pueda servir a muchas más personas. Nunca imaginé, porque creo ser una persona bastante modesta, nunca imaginé que eso iba a llegar a tantos miles de personas. En el último mes, 6 millones de personas vieron los videos en el último mes. Para mí era incalculable. Y lo que me he encontrado es con que muchas personas me piden ayuda sobre eso. Y mi tarea es ayudar. La verdad es que si me piden ayuda al respecto de cómo mejorar los problemas de insomnio, yo les voy a dar ayuda sobre eso. Si me piden sobre disciplina, yo les voy a dar ayuda sobre eso. Si me piden sobre cómo manejar los límites con sus hijos, yo les voy a dar ayuda. Pero la verdad es que hoy mismo pasó que yo plantee esto de que hagan preguntas. Y la verdad es que muchas tenían que ver con el narcisismo. Sí, yo lo percibo también. ¿Por qué yo respondo a lo que las personas necesitan? O intento responder a lo que las personas necesitan. Cristi dice, fui amante durante 5 años, ahora que corté esa relación. Tengo miedo que me pase a mí cuando conozca a alguien, caí en mi propia trampa. O sea, tiene miedo de que ella... De ser amante que tiene que... Le sea infiel, digamos. Claro, exactamente. Le sea infiel. Como el karma, el famoso karma. Lo que pasa es que... A ver, es muy importante que uno tome realmente contacto con en qué medida uno tiene control de su conducta. ¿Sí? Porque... Yo lo manejo, yo lo manejo y después... No, y acá parece lo contrario. O sea, parece que estamos hablando de caer en la infidelidad como si fuese agarrarse gripe, digamos. Que es algo que uno, digamos, no puede tener mucho control de si te enfermas o no, digamos. Claro. Entonces, me parece que es muy importante que uno se agencie y tenga la percepción de que realmente, del momento donde uno no es infiel al momento donde uno se está acostando con otra persona, hay muchísimos pasos en el medio que uno tiene que ir tratando de frenar. Entonces, por eso es que me parece que es importante que definamos la infidelidad no como el acto, ¿sí? De tener sexo genital con otra persona, sino como el acto de tener un intercambio erótico con otra persona. Y eso ocurre perfectamente en un chat, eso ocurre perfectamente en una charla. Perfectamente hay erotismo. Y eso es infidelidad. Y eso es lo que uno tiene que tratar de frenar para no caer en una infidelidad mucho más comprometida y que genere un vínculo al que después es mucho más difícil salir. ¿Un chat con alguien es infidelidad? Un chat con alguien, si tiene un contenido de intercambio erótico y no es un chat que vos le puedas blanquear a tu pareja, claro que es infidelidad. Si es secreto ese chat, es infidelidad. Si hay intercambio emocional y erótico, es infidelidad. Erótico, no emocional. Qué linda que sos y te agarro las cosas que te hago, perdón, pero así, va por ahí. Exactamente. Lo que pasa es que lo erótico también es emocional, ¿sí? Ah, claro. Porque, claro, exactamente. Es lo que te provoca también. Exactamente. Lo erótico, sí, es infidelidad. Por eso es que no tiene mucho sentido para mí la excusa de... Estaba joderando. No, de... Era solo sexo, ¿no? Porque nunca es solo sexo. El sexo es un montón de cosas. El sexo es no solo sexo, es necesidad de valoración. El sexo es necesidad de contención. El sexo es necesidad de que alguien me escuche. El sexo es necesidad de aventurarme y de tener una experiencia distinta. El sexo implica un montón de cosas que nos llevan antes y después del sexo. Entonces, nunca es solo sexo, ¿sí? Después de esta respuesta tenemos un cuarto acá, chicos, en el libre, por si alguno quiere venir a mi casa. Claro. Bueno, estoy conviviendo hace 11 años, dice Marisol, con un narcisista violento. Pero también entiendo que es mi culpa el no poder zafar porque no sé cómo hacer. No te culpes. Claro, claro. Sí, yo pensaría en que es tu responsabilidad tratar de buscar una ayuda, ¿sí? Lo cierto es que cuando vos convivís durante muchos años con una persona que te descalifica, cuando vos convivís muchos años con una persona que te va degradando, cuando vos convivís muchos años con una persona que está con vos pero sin embargo te agrede, te falta el respeto, te traiciona. Lo cierto es que tu estima se va dañando de una manera que va siendo sistemática y que va haciendo que cada vez te sea más difícil salir de ahí. Sí, y por eso es que es tan importante que no se abandone a las personas que tienen este tipo de vínculo y que las personas que tienen un vínculo donde hay alguien que la maltrata tampoco se aíslen, ¿sí? Para que puedan buscar ayuda porque definitivamente se las puede ayudar. Perfecto. Bueno, ¿por qué, Antonio, es tan difícil salir del abuso emocional? ¿Qué pasa químicamente? El abuso emocional va dejando herida nuestro funcionamiento general, ¿sí? El abuso emocional nos va hiriendo de una manera que va alterando las funciones de nuestro cuerpo a partir del mecanismo del estrés crónico. Va haciendo que nuestros tejidos, ¿sí? Se vayan dañando por los elevadísimos niveles de cortisol. Van haciendo que nuestro estrés esté permanentemente activado. Y eso genera muchísimos efectos inmunológicos, endocrinológicos, hormonales, coronarios, cerebrales, psiquiátricos, ¿sí? El estrés crónico que genera el abuso emocional es realmente muy significativo y está comprobado que así ocurre. Por eso es que una persona que es víctima de abuso emocional dentro de un vínculo de pareja es una persona que es muy común que termine enfermándose físicamente por el deterioro que le genera estar con una persona que permanentemente hace que uno esté en un estado de alerta, en un estado de alteración y que uno esté permanentemente preocupado o enojado o triste o angustiado y que no pueda estar con una sensación de estar en calma y a salvo. Por eso es que el abuso emocional claramente no solo nos altera psíquica y emocionalmente sino que nos daña físicamente. Bien, Débora dice en el Instagram también ¿Hay algún tiempo límite para terminar el proceso de una separación? ¿Cuándo digo basta? ¿La corto? ¿No puedo salir? ¿Ya pasaron seis meses? No, la verdad es que lo que se dice algunas veces se habla de que son cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, a veces se dice que una separación termina, termina, termina de generar efectos en uno al cuarto año, como un tiempo estimativo. Hay distintos procesos y estamos hablando de una separación marital, de una separación de noviazgo. Exacto. Si un noviazgo terminaste cuatro años es una barbaridad. Pero de un matrimonio, con familia, con bienes, con abogados, con todos los chirimbolos que implica. Cuatro años. Sí, se habla de que más o menos hacen falta alrededor de cuatro años para muchas veces que estés realmente fuera, digamos. Que estés realmente fuera y tranquilo. No quiere decir cuatro años para que no extrañes. No, sino cuatro años para que eso ya no sea un tema en tu vida. Para que eso no sea un tema en tu vida. Porque, a ver, al fin y al cabo uno termina realmente un proceso de divorcio cuando esa otra persona ya no es un tema en su vida. Si esa persona sigue ahí siendo un tema, un issue, una molestia, de alguna manera eso sigue abierto. Y se siente cuando ya no lo tenés en tu cabeza. Luis dice, ex narcisista, familia ensamblada, parece que está planteando un partido de fútbol. Ella una nena de cinco, yo una de once. Nos prohibió ver a su nena. Nos duele. ¿Cómo se sobrelleva esto? No entiendo la pregunta. Yo tampoco. ¿Quién es el ex narcisista? Ella, él, con bebé. No, no es claro. Yo tampoco lo entiendo por eso. Si lo podés aclarar, buenísimo y podemos continuar. Ayuda para entender una madre narcisista. ¿Cómo se la trata? ¿Vieron lo de narcisismo que decíamos que son preguntas que siempre nos llevan a ese lugar? Una madre narcisista es una madre que en general le molesta a su hijo o su hija. Le resulta una carga, le resulta un peso que le fastidia todas las demandas normales y naturales que un hijo requiere. En general se sienten agobiadas por todo lo que tienen que renunciar, pero agobiadas de una manera que es muy exagerada, porque es normal que cualquier madre se sienta agobiada por las demandas de un hijo. Pero se sienten agobiadas y se fastidian de una manera particularmente notoria con ese hijo. Y son madres las narcisistas que tienden a necesitar excesivamente que su hijo o que su hija responda a sus expectativas. Y este es un punto muy importante. Que no toleran que ese hijo o que esa hija sea como está dentro suyo ser, como ese hijo o esa hija elija ser. Sino que su vínculo depende demasiado de que ese hijo o esa hija responda a sus expectativas como madre. Y cuando no lo hace, son madres muy descalificadoras, crueles y agresivas con ese hijo. Que en general manipulan con desprecio, manipulan con silencio, manipulan con quitarles el afecto. Manipulan de distinta manera para asegurarse que ese hijo o que esa hija haga lo que esa madre siempre quiere. Cecilia dice, todas las mañanas me cuesta mucho levantarme. Lo único que me levanto es para ir a trabajar, porque los fines paso todo el tiempo en cama. Disfruto mucho estando sola y dormir mucho, mucho cuando tiene el tiempo libre. ¿Tendré depresión? Cecilia. Lo que nos falta saber es, para saber si tiene depresión son algunas cosas, Cecilia. Nos falta saber si en general te sentís triste. Nos falta saber si tu autoestima está deteriorada. Nos falta saber si te cuesta tomar decisiones, si te sentís embotada, si te sentís muy arrepentida por cosas que has hecho en la vida. Irrumiás sobre eso. La depresión es algo que no se explica solamente porque uno tenga mucha fiaca y duerme un montón. Se explica por un montón de cosas. Entonces ahí nos falta información como para poder ayudarla. Perfecto. Sara dice, recién salí de una relación con un narcisista. Muchas veces me busca y cuando lo hace a pesar de no aceptar sus propuestas, me saca la paz, no puedo dormir y hasta me siento culpable. ¿Qué puedo hacer? Me siento culpable de decirle que no. ¿Cómo de nuevo? Recién salí de una relación con una narcisista. Una narcisista. Muchas veces me busca y cuando lo hace a pesar de no aceptar sus propuestas, lo que ella le propone, me saca la paz. No puedo dormir, no descanso y hasta me siento culpable. Cuando ella lo busca y le dice que no. Claro, justamente por eso es que es importante que mantenga un contacto cero. Porque después de que tenés una relación con un narcisista, cuando esa persona te busca y vos le digas que no, vas a quedarte con un estado de alteración. Entonces, para poder terminar de salir de ahí, hace falta que no seas alcanzable por la otra persona. Claro. Hace falta que a vos no te estén llegando a cada rato las propuestas que esta persona quiera hacerte. Bloquear, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Sin miedo. Totalmente. Porque si no, permanentemente vas a estar experimentando ese tipo de alteraciones. Quiero dejar a mi esposo narcisista después de 22 años de casados. Tengo miedo que no me deje llevarme a mi hija de 13 años. Mi hijo de 21 cree que debo irme y luego me buscarán. Tiene dos hijos, uno de 13 y uno de 21. Pienso que en primer lugar en esas situaciones hace falta asesoramiento legal para poder saber cómo enfrentar la manipulación de ese esposo. Entonces, siempre la información a nosotros nos da recursos. La información nos hace sentir más empoderados. Entonces, en situaciones de divorcios como el que estamos mencionando, de posibles divorcios, realmente es muy necesario que haya asesoramiento legal para que la persona sepa con qué se puede enfrentar y cómo resolverlo. Sargi, buenas noches. Desde República Dominicana, dice... Evi dice, ¿con hijos no da bloquear? No, no, no. No, no, no. ¿Pueden existir hijos adultos narcisistas? Sí, por supuesto que pueden existir hijos adultos narcisistas y que el narcisismo también lo sufran sus padres, por supuesto. Y los hijos narcisistas son hijos que claramente no tienen ningún tipo de verdadera consideración por sus papás. son hijos que, frente a sus hermanos, no son para nada ecuánimes cuando hay que cuidar de una madre o cuidar de un padre, porque para el narcisista siempre su tiempo es más preciado que el tiempo de los demás. ¿Sí? Exacto. Y son hijos que, por supuesto, piden, pero nada dan, porque eso hace el narcisismo. Toma, pero no lo devuelve. No necesita, pero no lo devuelve. Exacto. Última pausa, chicos. Aprovechen, hay un montón de preguntas, no creo que lleguemos. O sea, nos quedan 10 minutos, reventó el WhatsApp, así que ya la seguimos. Bueno, muy bien, les cuento para quienes anden por ahí que dentro de poquito vamos a estar en Miami grabando un programa de salud mental, 13 capítulos sobre salud mental, con Carlos Zanaya, y vamos a hacer una cosa que me parece que va a salir linda. Así que el 15, el 15 de julio voy a estar viajando para Miami y vamos a estar llevando acá alguna pregunta para Miami. Así que ya estaremos generando contenido desde allá y lo iremos compartiendo. Quedan por lo menos 15 preguntas. No sé si ustedes quieren hacer una segunda vuelta, los amigos que es muy bien con esto. Bueno. Felicidades, te ponemos. Gracias, Ali. Muchas gracias. Así será, de salud mental. Vamos a hacer algo así como psicoterapia en vivo. Vamos a hacer un programa de reality show. Un reality show. Sí, como un reality show con una empresaria famosa de allá. ¿Es como un caso cerrado? Es un caso cerrado, sí. Es un caso cerrado, qué bueno. Donde vamos a abordar sus distintas problemáticas. ¿Te podemos ver por streaming? Sí, lo vamos a difundir, por supuesto. Sí, sí, sí. Acá te vamos a seguir. Bueno, ahí me parecen un montón de preguntas. ¿Están todas las que yo te pasé? Todas. ¿Sí? ¿Están todas? No, no, no. Ah. Bueno, muchas gracias. No, no, no. Por lo menos esas me quedan... O sea, que aparecían también por WhatsApp. Bien. Vamos. Bueno, y volvemos al tema del narcisista. Preguntan por acá, Antonio. ¿Por qué el narcisista puede escoger como víctima a un amigo? El narcisista no es que escoge como víctima a un amigo, porque el narcisista tampoco es que escoge una víctima como un plan. El narcisista es narcisista y se vincula desde su narcisismo con todas las personas. Eso hace que a veces su víctima sea su amigo, a veces su víctima sea su madre, a veces su víctima sea su pareja o sea sus empleados. Entonces, no es que está el narcisista escogiendo una víctima, sino que él tiene un patrón de funcionamiento que está caracterizado por la desconsideración hacia los demás, por el autocentramiento, por un funcionamiento ególatra que lo hace creer que tiene más derechos que los demás y que está por encima de las demás personas. Y que merece la pleitesía de las demás personas y que no le pidan lo que le pedimos a todos y que no le discutan y que no lo cuestionen porque siempre tiene la razón y que le devuelvan la idolatría que le espera. Entonces, el narcisista no es que va necesariamente escogiendo a su víctima, sino que en la medida en la que uno se vincula, se vuelve víctima. ¿Cómo se olvida un amor que no pudo ser pero se estuvo un tiempo? ¿Cómo se olvida un amor que no pudo ser pero se estuvo un tiempo? Claro, cortito pero... Claro, 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 claro. Yo pienso que, de nuevo, el secreto para olvidar un amor empieza en aceptar que ese amor no fue. Porque el problema para olvidar ese amor es que uno se queda fantaseando todo lo que podría haber sido y no fue. Y en la medida en la que uno se queda fantaseando todo lo que podría haber sido, uno no está haciendo el proceso de aceptar que fue lo que fue. ¿Tiene que doler? Y doler es parte de lo que tengo que aceptar. Yo tengo que aceptar primero que ese amor no fue. Y después tengo que aceptar que eso me duele y que eso es parte de la vida. Y tengo que poder transitar el disgusto, la tristeza, la angustia, la desazón que me genera. Y ser valiente para meterme dentro de ese malestar. Entonces, ¿lo voy a superar? Sí. Pero lo voy a superar después de que yo primero lo acepte, deje de fantasear con todo lo lindo que hubiese sido mi amor con Matías, y yo deje de rumiar con todo lo que podríamos haber hecho y no hicimos, porque ahí vos no estás aceptando lo que no pasó. ¿Sí? Vos tenés que agradecer por lo que pasó. Agradecer por haber tenido esa experiencia con Matías. Y después aceptar que la experiencia fue acotada. Y que la vida te dio eso. ¿Sí? Y hay que seguir. Y lo que tenés que hacer es aceptar eso y aceptar eso que es una pérdida. ¿Sí? Para después poder mirar para adelante. Porque eso es la vida también, ¿no? Eso es la vida también. Exactamente. Esta está muy buena. ¿Un narcisista puede caer víctima de otro narcisista que tenga el mismo trastorno, pero más fuerte? Narcisista versus... ¿Hay uno más fuerte que otro? Es buena pregunta. ¿Un narcisista puede caer víctima de otro narcisista? Sí, por supuesto. Y será una relación signada por la competencia, por la competitividad. Porque si algo el narcisista es dentro de la pareja, es competitivo. Y dos narcisistas en una misma pareja, lo que van a hacer es permanentemente competir a ver quién es más bello, quién tiene más estatus, quién tiene más fans, quién logra atraer a más cantidad de gente. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una experiencia de desamor la que van a tener y van a terminar sufriendo las dos personas. Uno quizá más que el otro, porque la vida es así. Pero el sufrimiento será para los dos. Bien. ¿Un narcisista sabe que está actuando mal? Un narcisista en general no sabe que está actuando mal. En general se explica su conducta de una manera que le hace no tener conciencia de en qué grado daña a las demás personas. El narcisista se explica lo que hace de una manera distorsionada y patológica, y por eso es que tiene un trastorno de salud mental, por eso es que tiene un trastorno de la personalidad, que implica que procese la información de una manera distorsionada, su mente no funciona bien, no piensa bien. Por eso es tan difícil entenderte con esa persona, porque cuando vos le haces un planteo de lo que te hizo, la persona lo que te va a decir es que es todo culpa tuya, porque realmente también así lo piensa, porque realmente no se cree capaz de hacer las cosas mal, ¿sí? No se cree que hace nada, ¿sí? Que esté mal. Entonces, pensemos que la persona narcisista, en principio, no entiende demasiado la posibilidad de que se equivoque. Entonces, ¿cómo va a ser consciente realmente de todo el daño que te hace? Por supuesto que no, ¿sí? Y por eso es que es tan difícil ayudarlos, y por eso es que las personas narcisistas en general no buscan ayuda para dejar de ser narcisistas. Muy bien. ¿Cómo diferenciar amabilidad de interés? ¿Cómo saco a esa chica amable, entre comillas, de la cabeza? ¿Cómo saco a esa chica amable de la cabeza? ¿Y cómo diferenciar amabilidad de interés? Diferencia amabilidad de interés en la medida en la que veas cómo la persona interactúa con el resto de las personas. Porque si solo es amable, va a ser amable con muchas personas. Pero si tiene interés, no va a tener interés por muchísimas personas. Claro. Porque una persona que es amable, es amable con la gran mayoría de sus compañeros de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Es amable con el playero de la estación de servicio y con el de Diosco. Es amable. Ahora, no va a tener interés por todos sus compañeros de trabajo. ¿Sí? Entonces, la primera manera que tenés de diferenciarlo es ver si la forma en la que tiene de conducirse con vos es específica con vos o es una forma que tiene en general con las personas. ¿Sí? Es un punto de partida. Claro, un punto de partida. ¿Y cómo me saco de encima esa persona que es amable? Yo te diría, las personas que no te dan bola, no te quedes ahí fantaseando y esperando que te den bola. O sea, las personas que no te den bola, aceptá con dolor y con tolerancia a la frustración que no sos la persona que ellos desean para poder seguir adelante. No tiene ningún sentido que te quedes mirando sus historias, mirando sus fotos y deseando con la niata contra el vidrio aquello que no podés tener. Lo aceptamos y seguimos adelante. Realmente, realmente me parece sano que solo nos interesen las personas que no nos dan bola. ¿Sí? Me parece sano que solo nos interesen las personas que no nos dan bola. Las personas que no nos dan bola no me interesan. ¿Sí? Me pueden parecer muy atractivas, pero no me interesan. No me hago el bocho con las personas que no me dan bola. Me hago el bocho con la persona que puedo construir algo. Ahora, con la persona que no me da bola, la verdad que no me hago el bocho. ¿Qué sentido tiene? Un hombre dice que no es momento de intentar una relación para él y por otro lado te dice que te quiere. No estoy listo, pero yo te quiero. ¿Cómo? ¿Perdón? Un hombre dice que no es momento de intentar una relación para él. Todavía no quiere una relación. Pero por otro lado te dice que te quiere. Y claro que... Te la suelta, no la deja, ¿no? Y claro que puede pasar. Porque a veces una persona no está disponible para estar en pareja. Y puede quererte. Y sin embargo, no estar en un momento donde realmente se siente disponible para estar en pareja. Y me parece que lo que tenemos que hacer es tener absoluto respeto en relación a eso. ¿Sí? Y no entenderlo como una cuestión simplemente de ambigüedad en un mal sentido. La persona puede estar ambigua. Puede que te quiera. Puede que se sienta atraída por vos. Y sin embargo, que no esté disponible. Por eso, lo que nosotros tenemos que sondear cuando conocemos a alguien, entre otras cosas, es... ¿Qué disponibilidad tiene para estar en pareja? Perfecto. ¿Por qué razón da terror abrirse a nuevas oportunidades en el amor? ¿Por qué razón da terror abrirse a nuevas oportunidades en el amor? Abrirse a nuevas oportunidades en el amor da terror. Porque si en algo sufrimos, es cuando el amor no funciona. Si algo tenemos para perder, es la estima que perdemos cuando alguien nos rompe el corazón. Entonces, el amor nos da temor porque las fichas que nos jugamos en el amor no van en lo mismo que cualquier otra ficha. Nosotros sabemos que cuando el amor no funciona, el sufrimiento es sumamente intenso. Y cuando la persona ya tiene una cierta cantidad de experiencias que son dolorosas, lo que le va pasando es que el miedo a veces le va ganando al deseo de amar. A veces el deseo de amar no es tan fuerte como el miedo a volver a sufrir. Y entonces la persona se queda ahí, en una situación donde por un lado quiere, pero por otro lado el miedo no le permite abrirse. Buen punto. Betty dice, buenas noches, últimas preguntas chicos, pasó volando esto. Mari, hace cuatro años no duermo bien, mi mamá falleció, siempre estuve con ella. Pero ella me dijo, se siente como culpable por la muerte de su mamá. Y desde ese lugar no sabe cómo soltarla, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, me parece que necesita ayuda psicoterapéutica para explorar más en profundidad por qué es que tiene culpa, cómo era esa relación, cómo eran las expectativas que ella tenía al respecto de cómo es que esperaba ser hija de esa mamá. Hace falta ahí un trabajo psicoterapéutico. Buenas noches chicos. ¿Cómo se hace cuando no tolero perder el control? Siento que lastimo a mis hijos y ya son grandes. Los sobreprotejo. Sobreprotege mucho a sus hijos. Y cuando pierde el control y no tiene el control sobre ellos, se va de sus cabales. Claro, tenemos que entender que sobreproteger a los hijos es desprotegerlos. Porque los hijos necesitan que uno los proteja, pero que también les dé autonomía. Y necesita que uno les dé recursos para enfrentarse a las dificultades de la vida, pero no le quite esas dificultades. Por eso uno no tiene que ser como una barredora de nieve que le va sacando la nieve a los chicos, sino que tiene que darle la fortaleza, la confianza y los recursos para que ellos se vayan enfrentando con las distintas dificultades que la vida tiene, que por supuesto implican que uno como padre o como madre asuma y acepte que los hijos se van a frustrar y van a sufrir. Y que ese es un proceso natural y necesario para que esos hijos se vayan desarrollando sanos y fuertes y puedan ir desenvolviéndose de una buena manera en la vida y pudiendo lograr aquellas cosas que se propongan. ¡Suscríbete al canal!